¡Suscríbete al canal! El reality de baile, que comienza el próximo domingo 6 de enero del 2019 a las 8 séptimos de Petámetro Centro, cuenta entre los famosos que mostrarán sus dotes en la pista, con la modelo Plusis Denis Vidot, quien enamoró al público latino en su participación en «Nuestra belleza latina», como jueza y como la directora de Universidad NBL. Vidot, quien es una de las modelos Plusis más cotizadas y cuya agenda no tiene espacio de tanto trabajo, dijo que sí a la propuesta de la producción del reality. Ella asegura que se sintió tan feliz en Univision, que ya la considera su casa, además le encanta bailar y seguir llevando su mensaje de inclusión. Denis se suma a los ya anunciados Chino Miranda y Pedro Moreno. Los presentadores serán como siempre Chiquinquirá Delgado y Javier Poza, mientras que a Cásper Smart se le suma en el jurado Dayanara Torres y Yuri. Ya en NBL League, Denis nos había dado una probadita de su baile, en especial, en la final donde nos impactó en la pasarela junto a Zaylin. Aquí te la recordamos, mientras esperamos escuchar a Poza diciendo, en la pista de «Mira quién baila», Denis Vidot. ¡Suscríbete al canal!